El día de hoy nos acompaña el Intendente Jaron Morano que nos va a hablar acerca de la operatividad realizada por parte de la Policía esta semana. Bienvenido a las cámaras de Aprecus. Bueno, la operatividad comprendida entre la semana del 30 de octubre al 6 de noviembre fueron capturadas 5 personas, entre ellas 4 menores de edad. En los planes tenientes a control de establecimientos públicos, registro a personas y solicitud antecedentes en el municipio, se logró la captura, recuperación e incautación de los siguientes elementos. 336 gramos de estufes eficientes y 122 armas blancas incautadas. También es importante dar recomendaciones a todos los padres de familia para que escuden a sus hijos ya que se acerca la temporada de diciembre y los festivos. Bueno, recordemos a toda la teleaudiencia que estamos a final de año y este final de año, como todos los años, la delincuencia aprovecha que la primita, que las casas van a quedar solas. Entonces, por favor, en lo posible, procuremos que un vecino esté pendiente de nuestra casa. Procuremos que cuando vamos a cobrar nuestro sueldo, vamos acompañados. Si es mucho dinero, solicitemos la presencia de la policía para así no ser víctimas de hurto. Bueno, ¿cómo se comportaron los zipaquireños el 31 de octubre? Muy bien, no hubo nada así de relevancia, todo el mundo la pasó muy bueno, pues tuvo la fiesta bien organizadita. También recordarle a todos nuestros televidentes que se pueden comunicar con ustedes si ven alguna anomalía en su sector o alguna anomalía de alguna persona en Zipaquira. Sí, claro. Los teléfonos de la estación es el 313-452-6468, el cuadrante 1 es el 300-472-7675, el cuadrante 2-301-346-1928 y el cuadrante 3-301-346-0935. Intendente, muchas gracias por estar con nosotros en el día de Adena Precus. Bueno, que estén muy bien, feliz día. ¡Gracias!